Hasta hoy eres mi dueño, porque perdí los sueños La que todo consentía, la que siempre perdonó Y esa tonta que aguantaba tus caprichos y manías Estamos al aire y estamos preparando el fabuloso programa que vamos a tener esta noche Con dos invitados geniales En la primera hora va a estar Cristian Majolo Un multiartista con una faceta, con una combinación de magia que no lo vas a poder creer Yo creo que ya lo tengo por ahí Así es que no te lo pierdas porque ya lo hago entrar Hoy no vamos a perder el tiempo para nada Estamos escuchando mi tema Ya ha subido a plataformas hasta hoy de Luz Matioli Así que si lo querés escuchar completo Ahí por Instagram, por plataformas Lo podés buscar Luz Matioli hasta hoy Es uno de los temas que está subido a plataformas Y por sello discográfico por supuesto Vamos que está entrando la gente Muy buenas noches queridos Como están todos Yo con un frío fatal Hoy transmitiendo desde la cocina ¿Por qué? Porque allá, o sea, donde yo quería transmitir No hay buena señal Así que aquí le vamos a dar pela Y vamos a meterle onda Les cuento, les cuento Que para los que cantan Por ahí está Gabriel que lo vi Gabi, para vos, escuchá Tenemos un nuevo proyecto con Ale Nuestro proyecto se llama Mundo Pistas La pista que quieras Te la conseguimos Así que ponme ahí en Instagram Sumame Y pregúntame Por la pista que vos quieras Te conseguimos Te la hacemos La tenés Cantar sin límites ¿Quién está sumándose ahí? Chicos Hoy va a ser un programa hermoso Lo prometo Porque Va a estar divertido Vamos a tener Arte Vamos a tener Producción musical Pueden tener muchos contactos Gente que se va sumando ahí Hola, hola ¿Cómo están? Hola Matute Gabriel Gabriel Fabián Benítez Turca Hola corazón Hola, ¿Cómo estás? Ay Dios Qué frío hace hoy Espero que Espero que se suene más gente Y vamos a ver si lo tenemos Hola Amigo Ismael Hola Aquí estamos Ya, ya, ya Muy contentos Vamos a escuchar Algo de Leo Por supuesto Vamos a tirarlo ahí Que a todo el mundo le gusta Mientras esperamos A nuestro primer invitado Muy bien Muy bien Matute Muy bien ¿Escuchás? Ay amor No me sale como él A ver si lo cantan del otro lado ¿Eh? Qué temas Perdóname si yo No contaba las ganas Solo dime que sí Si él está a tu lado Muy bien Aquí se está sumando gente Porque tengo enganchado Lo que es el whatsapp A la compu Así que por ahí También está entrando mensaje De gente que me dice Que ya se está uniendo Hola Karina Hola Hola Karina ¿Cómo estás? Una solicitud Para estar en vivo Corazón No podemos Porque ya tengo Un invitado Que entra Y la verdad Que si no Nos vamos a dejar afuera Pero ya En una oportunidad Vamos a hacer Es un programa Directamente Tendría que armar Como un zoom Para que estemos Todos juntos Como en un Como una sala Juntos Virtualmente Por supuesto Vamos a ver Si ya Apenas me avise Cristian Que está Junto No quiero perder ¿Qué haces hablar? No quiero perder Quiero Quiero ya 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 Hablar con él Quiero que les cuente Todo lo que tengo Un millón y medio De cosas Que él tiene Para contar Preguntas Proyectos Ahí le voy a avisar Por Whatsapp Dale amigo Ahí le estoy avisando Que entre Así lo invito Ahí estamos Ya te hago atrás Ahí está Aceptame Cristian Invitar Ahí te invito Amigo Vamos a ver Si no hago lío Para Vamos a ver Voy a sacar esto Y vamos a hacer Las cosas bien Cristian Ahí va Cristian Apenas entré Cristian Bajamos La música Ya 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 me acepta Buenas 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 ¿Cómo andamos? Hola ¿Cómo estás? Amiga Pará que Pará que A ver ahí Sí A ver ahí ¿Cómo estamos? Bien Me fui a poner una campera Porque Hace un frío Acá en casa Que no te das un idea Hace una fresca Tremenda Yo Yo estoy en la cocina Yo estoy en la cocina Porque Mucho frío Mucho frío ¿Y qué tenés Prendido el horno? Sí Sí ¿Tenés prendido el horno? Sí Como para calentar un poquito A ver si me escuchás mejor así Pará Pará que Viste que es un injerto A ver A ver Porque Me cansé de relegar No, no No sabés lo que es esto Entre fotocopias De la facultad Esto Un quilombo La mesa esta Que Me da vergüenza Pero eso es lo divertido ¿Ves? Que No nos prenda nada A ver ahí ¿Se escucha una? Pará A ver ahora Ahora Perfecto ¿Qué hiciste? Ahora te escucho joya ¿Y me escuchás bien vos? Y yo también Re Que te es súper bien Espectacular Ahora sí Ahora Ahora yo triste Ahora está muy bien Ahora sí Esperame que bajo la música Porque no Porque por ahora No quiero escuchar nada más Que a vos Hablando de Como si estuviese mucho Decime primero La primera pregunta ¿Qué se siente? Porque vos venís Entrevistando a millones de personas ¿Qué se siente? Que hoy Vos se hace el interrogado El preguntado El escuchado ¿Qué se siente? Es raro Es lindo Pero es raro Es raro Hoy justo me hicieron Otra entrevista Antes también Y disfruto Disfruto mucho Yo de las entrevistas Disfruto mucho De cuando me entrevistan Y De entrevistar a la gente También Y hablar Me pasa todo el tiempo Que Lo estoy haciendo Todas las noches Hace Hoy es la noche Número 67 Creo Si no le pifio Y Es muy loco Es muy loco Es muy loco Todas las noches Ahí entrevistando gente Descubriendo Es muy lindo Escuchar Y enterarte De las historias De los demás Es muy lindo Claro que sí Cristian ¿Cómo Vamos a ir Como de aquí Para atrás O de atrás Para adelante? ¿Cómo vos querés? Porque la verdad Es que hay tanto Para contar Vos sos la dueña De esto Así que vos sos La que comanda Acá Hola a los chicos De Que marca Digital Que saludo Perdón Saludos desde Mendoza A que marca Digital Ahí está Frank Marcos Que se acaba de unir Hola Amigo Ismael Es Kenmark Digital Él es el que nos hace Toda la parte Que nos arma Todo Y que me está ayudando También con lo de Con lo de La productora musical Y todo lo demás Pero no quiero hablar De mí Quiero hablar de vos Quiero hablar de vos Quiero que me cuentes Cristian ¿Cómo Te inicias? Yo sé que Desde muy pequeño Desde muy chico Ya viniste con ese Ímpetu de lo artístico Pero quiero que nos cuentes Tu 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 camino Como si fuese una escalerita ¿Cómo iniciaste Tus primeros pasos Y dale Gonzalo Y Qué sé yo Arranqué Desde chico Que estudiaste música Sí De chico Sí Yo lo veía a mi abuelo Yo empezó Creo que ¿Me escuchás bien ahí, no? Pues estoy re cómodo Con el micrófono ¿Se escucha bien? Yo te escucho Coya Estás cómodo Estás bien Se pincela un poquitito Pero bueno Un poquito a la imagen Nada, el wifi Es el wifi Que anda cuando quiere Y cuando no quiere No, viste Nada, yo De chiquito lo veía a mi abuelo Yo tenía cinco años Y lo veía a mi abuelo Que estaba ahí siempre pendiente De lo artístico Él Solía pasar que en las fiestas Todo lo que era celebraciones familiares Cumpleaños de 15 Juntada Asado el domingo Lo que sea Donde había una celebración familiar Siempre se trataba de festejar Aunque no haya nada para festejar Se festejaba Y a mi abuelo le pedían Tenía un tío que tocaba la guitarra Mis tías que se ponían a cantar Mi mamá Todo el mundo Los chicos también Y mi abuelo recitaba Yo lo veía a él recitar Y me volaba la cabeza No podía creer Hacía recitados que eran Muy lindos Teatrales Y Se había aprendido más de 200 Entonces yo Totalmente Fascinado con él Imaginate No sé Para Reyes Magos Hacía un recitado de los Reyes Magos Para Navidad Y era una máquina Y era un tipo que Yo siempre digo Que tenía el poder De cortar el aire Viste Él Donde lo hiciera En el medio de la calle Era un escenario Donde hiciera No lo podías dejar de ver Y era como que se paralizaba todo Y lo mirabas a él Viste Tenía un poder de atención impresionante Y Yo lo veía hacer eso Cuando tenía 5 años Entonces A mí me empezó A picar el gusto Y decía Quiero hacer eso Que hace el abuelo Entonces armaba sketch Con mis primos Los hacía actuar a mis primos Los ponía Que armemos coreografías Videoclips en vivo Viste Qué sé yo Hacíamos la fonomímica Uno empieza con los hermanos Uno empieza con los hermanos Yo a mi hermano Yo a mi hermano Los tortuga De chiquito Cantando Así que te entiendo Yo como Como mi hermano El único hermano Que tengo Lucho Es 9 años más grande que yo Yo tenía 5 Él tenía 15 Entonces no se prendía Viste Tenía Sí Siempre nos llevamos 9 años Casi 10 Y entonces siempre Era más grande Entonces como que no Aprovechaba a mis primos Los que eran más chicos que yo O tenían un año más que yo Y los agarraba Y los hacía Que me hagan De partener De extra Y lo que sé Y armábamos coreografía Armábamos sketch No sé Armábamos un tema de Luis Miguel Una de Sandro Todo en Tandil Y terminábamos haciendo Una de Sandro Una de Luis Miguel Lo que sé Esto que el otro Y mi hermano Y me empezó a gustar Contar chistes A mi hermano Agarró y me hizo Que empiece a contar cuentos Desde que Desde muy chiquito Miraba Café Fashion El show del chiste Tato Bores Todo lo que sea humor Miraba todo Lambetine Todo Y empecé a contar cuentos Y me subí arriba de la mesa Y contaba cuentos Viste Y tenía 5 años Y era un corcho Subía arriba de la mesa Contando chistes verdes Algunos resarpados Que inclusive Viste Para mi edad Eran como mucho Cuestión que Que bueno Resultó ser que Empecé a hacer teatro A los 10 años Mi hermano No contó más Me dijo Llevémoslo a estudiar teatro Empecé a hacer teatro Y estudiar música En la Escuela de Música Popular A la vez Y mi abuelo El que era actor Era violinista También Viste Y empecé Fue como mi gran referente Y bueno Empecé a estudiar En la Escuela de Música Y Empecé a estudiar piano A mí me encantaba el piano Viste Yo Tenía clases En la escuela En la escuela Cuando teníamos música Le pedía siempre Al profesor de música Cuando nos íbamos Todo al recreo Yo le decía Que se quede Y que me enseñe A tocar el piano Y se quedaba conmigo Un amor Lo amaba yo Porque en su momento de recreo En vez de irse A la preceptoría O a comprarse un café Se quedaba conmigo Los dos recreo Cada vez que teníamos música Sí Un genio Esos 10, 15 minutos Que Qué importante La formación Desde la formación Qué importante El acompañamiento De un docente Por ejemplo A vos te pasó eso A mí me pasó Con mi maestra Que ella fue la que Me incentivó Digamos A empezar a escribir Desde muy chica Yo descubrí Que escribía poesías Y no lo sabía Gracias a ella Que una vez Yo tenía miedo Que me llamaba adelante Porque me retaba Y ella era para leer Un poema Y entonces ahí Yo entendí Que hacía algo lindo Y desde ahí No dejé de hacerlo nunca Por eso digo Qué importante Para el docente Saber estimular Un don O una inclinación De una criatura Tal cual Tal cual Siempre cuando encontrás Que Encontrás a alguien Que te incentiva Te alienta Uno de alguna manera Siente que eso Que está haciendo Esté bien o mal Siempre los márgenes De que está bien y mal De que sea bueno o malo Mejor dicho Son muy subjetivos Entonces cuando uno está Cuando uno es niño Es muy lindo Poder experimentar Y jugar Y equivocarse Es el momento Para hacerlo Y de grande también Pero bueno De niño uno tiene Más libertad Eso, ¿no? Del ensayo error Ya de grande Empiezan las preocupaciones Y uno de grande No quiere equivocarse Evita el equivocarse Porque siente que Si no, no evoluciona Viste que estás Sentí que estás trabado Aparte cuando ya sos grande Ya aprendiste algo Que de chico no sabías Que es una cuestión Que se llamaba Crítica social Cuando uno ya es grande Ya la aprendió Entonces eso también Te limita mucho A jugar Y a descubrir Como cuando uno es chico Claro Te aparece la crítica Que aparecen Los miedos Los prejuicios Viste Todos los moldes Que uno va construyendo Barreras que uno se pone Entonces bueno Mientras tanto de chico Tuve la dicha De convencer A mi profesor de música De la escuela Que me enseñe A tocar el piano Y un día me dijo Hasta acá te puedo enseñar yo Tenés que empezar A estudiar música Porque te va a encantar Andá y anotate En la escuela de música popular Así que fui Que era gratuita En la escuela de música popular Me anoté Que nunca me olvide Silvina Castro Que hoy en día Nos escribimos Y siempre le digo Que la recuerdo con cariño Está pendiente De todo lo que hago Y todos los maestros Los más grandes músicos De Tandil Eran profesores De la escuela de música popular Y empecé a estudiar teatro En los talleres Que daba la universidad Que bueno Mi hermano Fue el que me llevó Y me anotó Que dijo Mamá Llevémoslo Porque no da para más La situación Este chico tiene que hacer teatro Y si voy Me anotó Y a partir de ese momento No paré Empecé a hacer teatro Hice teatro Hice ocho años De talleres De teatro Circo Mimo Clown Todo lo que aparecía Y todos los talleres ¿Llevas a Buenos Aires? No, no Todo en Tandil Todo en Tandil Todos los talleres Que dictaba la universidad Porque yo después Me metí a la universidad A estudiar En la carrera universitaria La formación Porque es el secundario También Claro Antes de Antes de terminar La secundaria Mientras iba a la escuela Además jugaba al puto El corrí en bicicleta Siempre fui a hacer Veintidós cosas a la vez Y hacía Bueno Hacía teatro Y hacía música Todos los talleres Y seminarios Que podía anotarme Todos los talleres anuales Quedaban en la escuela De teatro Popular de Tandil Y en el club de teatro Que fue mi segunda casa Que es un lugar Donde se forman Muchísimos actores Y la gran mayoría Los que deciden Profesionalizarse Como profesores Y tener un título Y tener una formación Académica Salen La mayoría Salen del club de teatro A estudiar ahí Y otros siguen En el club A manera de taller Siempre Toda su vida Y bueno A los 18 Se me ocurre Perdón Que es como Todas las profesiones Lo que vos estás diciendo Me trasladaba Por ejemplo A los A los futbolistas ¿No? Que la mayoría De los grandes Salieron Desde las ligas Barriales Y todo eso O sea Qué importante También otra cosa Para rescatar Las actividades Para los jóvenes Y para los niños Que nacen Desde el barrio Porque de ahí No sabés Los talentos Que pueden salir Es maravilloso eso No Y Siempre Las actividades Recreativas Artísticas Que se hacen Barriales Es hermoso Porque a mí me ha pasado Me he encontrado Dando clases En barrios En centros culturales En centros de formación De adultos Se ha dado Para chicos Con capacidades Diferentes Y Te encontrás Con gente Hiper talentosa Que decís Esta gente Te la querés sacar Y te la querés llevar Arriba del escenario ¿Viste? Yo siempre Lo que siento Igual Es que Es algo Que tiene que ver Con una visión mía De esta Del medio Y de la De nuestra profesión Que siento Que faltan Personas Que den Oportunidades ¿Viste? Siento que Hay muchísimo Talento Pero verdaderamente Faltan Muchas Faltan Oportunidades Entonces Por eso Hay mucha gente Que no se la descubre Que no se le da La posibilidad Y hay mucha gente Que es Hiper grosa Hiper talentosa Muy profesional Y que No tiene Más popularidad O no O no puede Vivir Profesionalmente Profesionalmente No Porque uno Puede ser Profesional Son dos cosas Distintas No estoy equivocando Pero digo Que no puede No puede Vivir De su Profesión Tranquilamente Porque Porque a veces No ha tenido Oportunidades Y Es muy malo Que la oportunidad Pasa una sola vez El tren ¿Viste? El tren Tiene que pasar Muchas veces Pasa muchas veces En realidad Nos hacen creer De que pasa una sola vez Y nos frustramos Con esa vez Que pasó Y no salió ¿No? Entonces Y es entender Un poco De que De que no era para uno Simplemente De que eso No era para uno Que si uno fue Dejó lo mejor Puso todo Y eso no salió No era para uno Yo lo aprendí Esto con mi profesión Y más acá En Capital Cuando terminé Me metí a estudiar En la universidad Ya después La carrera De profesor De teatro Y De licenciado Que eran cinco años Y mientras tanto Tuve mis bandas Tuve banda De rock and roll Tuve banda De blues Toqué folclore Tango Un montón de cosas Maravillosas Y empecé a vivir De la profesión Laburaba de otras cosas Laburé de busca De los doce años Limpiando baño Haciendo pozo En el campo O reposición Lo que se te puede ocurrir Peón de albañil De esto De lo otro Había que cortar el pasto De iba Lo que sea Iba ¿Viste? Y Durante la facultad Me la banqué Estudiando Trabajando de mozo Y camarero En un restaurante Y en un hotel Mientras Iba y Dormía cuatro horas por día Porque me iba a la mañana Al restaurante Salía del restaurante Y entraba a cruzar la facultad Y salía de la facultad Y hacía dos horas en el hotel Y del hotel Me volvía a la facultad a cruzar Y salía así Al palo Hasta que un día A los veinte Uno dije A los veintiuno dije Basta Me dedico a vivir De mi profesión Y bueno Empecé a vivir del teatro Y de la actuación Y daba clases Y tenía una cooperativa de humor Y hacía shows Y hacía eventos Y tenía las bandas Y qué sé yo Hacía función en el teatro Y terminaba Y a las cuatro de la mañana Estaba tocando Con la banda de cumbia En un boliche Y al otro día Hacía función A las doce de la noche Tenía un show En un casamiento Un show de humor Y a las tres de la mañana Tocando con la banda En otro boliche Y Así Siempre así Intensidad al palo Y a los veintitrés Dije Me voy a Buenos Aires Terminé la facultad Y dije Me voy a Buenos Aires Ya estabas Con todas esas actividades Se me ocurre Como que Petronil o Tandil Te queda chisco Leer a lo tuyo Y te fuiste a Buenos Aires Me pasaba que me decía Había Como había empezado De chiquitito En Tandil Había tenido la dicha De trabajar con A los diez años Empecé a estar arriba Del escenario Entonces había tenido La dicha de trabajar Con un montón De directores Grosos Con un montón De actores Grosos De Tandil Y de la provincia Y en la facultad Y en la facultad Yo logré con todos los profesores Como digo yo Son ultra necesarios Sí Yo siento Que Muchísima gente Que conozco Formada en el interior Y que nació en el interior Y que se han formado En Córdoba En Tucumán En todo Todos tienen un potencial Creativo y artístico Maravilloso Y siento que todos Vienen a la capital A explotar Ese potencial Que tienen Viste Vienen haciendo carne Porque a veces En el pueblo Sucede que Que te frustrás Porque no tenés O los medios O no tenés La demanda Para todo ese potencial ¿Se entiende? La oferta y demanda Es poca O la oferta es mucha Y la demanda es poca El público es poco Hay público Pero no tanto Los días Son demasiado Son muchos días Para la actividad Digamos O sea Te sobra actividad Y faltan Te sobra voz Actividad Y te faltan eventos Por decirlo así Entonces ahí es donde Puedes buscar Otras Otras huellas ¿No? Claro Sí A mí me gustaba El teatro Había Vivía de mi profesión Tenía 21 años Y vivía en el interior De hacer teatro Y de tocar del arte Que era Es muy loco Es muy loco Vivir en el interior De tu profesión Artística ¿Se entiende? Es algo muy raro Y bueno Y me pasó Que decidí Decidí venirme A Buenos Aires Como los abuelos Decidieron venirse A hacer la América Acá Decidí venir A seguir creciendo A seguir formándome Y a trabajar Profesionalmente En otros ámbitos De lo que amaba hacer Y de lo que me había formado Y de lo que sentía Que tenía un maletín Lleno de herramientas Y que Y que bueno Dije Me voy Me voy Me la juego En Buenos Aires Y acá caí Y sabiendo Que como dicen todos Dios atiende En todos lados Pero tiene oficina En Buenos Aires Y la oficina central Y pasa Un paso Un poco Pasan muchísimas Profesiones Hoy en día Por suerte Hoy Yo estoy muy feliz Porque han cambiado Muchísimo Los tiempos Y yo te digo Desde que me vine De Tandil Hace 8 años Ahora Tandil ya era maravillosa Y ahora es 10 veces Más maravillosa Lo que ha crecido La ciudad Y no crece Más culturalmente Porque no quieren Porque no Porque no quieren Digo así Para no dar nombres Porque si no Es tanto La cuna cultural Que tiene De artistas De deporte Porque el deporte También es cultura Tandil es un semillero Y hoy en día Estoy muy contento Porque se han abierto Hay maestrías Hay doctorados En todo lo artístico Que ha abierto La universidad Hay escuelas De circo Se está trabajando En conjunto La facultad de cine Con la de teatro Se va a filmar Muchísimo Se van a filmar Muchas películas Muchas publicidades Cuando yo estaba En Tandil Filmaba comerciales Lo que podía Hacía una publicidad Y cuando vos venís Y en Buenos Aires Se filmaban cuatro por día En ese momento Entonces Esa es la diferencia De cuando Dios tiene oficina En Capital Que donde acá Es impresionante La cantidad de gente Que hay Y las ofertas Que hay También la demanda La competencia Pero bueno Hay más oportunidades Es una ciudad Con más oportunidades Que uno Se las tiene que ir buscando ¿No? Porque te cierran Más la puerta En lugar de los que Te lo abren Esa es la verdad Y qué bueno Y qué bueno Lo de la competencia Que te obliga a crecer Porque cuando no hay competencia Digamos Es suficiente Con lo que Con el escalón Que hiciste Pero cuando hay Cuando hay competencia Qué bueno que es eso Porque Te obliga Te obliga a estar Más Mirá quién tengo acá Que está re enojada Está re enojada Sí Sí Te obliga Te obliga Te obliga Crecer Para estar al tanto Digamos Sí Te obliga a superarte A superarte Creo que Que eso es Lo lindo Es Lo lindo Yo De por sí Detesto la competencia En todos los puntos De hecho Por eso dejé el deporte Juegí al fútbol Hasta los 15 años Y Decidí Dedicarme netamente A lo artístico Y dejé El deporte Juegí al fútbol Hice karate Corrí en bicicleta Como te digo Hice de todo un poco Siento que Que la competencia Real que existe Y que existe En el medio Tiene que ver Con Con la posibilidad De fuentes de trabajo ¿No? En el caso Nuestro artístico Y Y te pone Es un lugar Es un lugar Muy choto Lo digo Porque es un lugar Muy choto El lugar del casting Uno va Está acostumbrado A ir Uno aprende A manejar En nuestra profesión La frustración En el sentido De que Te acostumbras A más No que sí Naturalmente Yo En Capital Hago Yo en Tandil No hacía casting Si me llamaban Era para un casting Para algo Que venía afuera Todo lo que era De Tandil Me convocaban Directamente Me llamaban Para cualquier proyecto O me autogestionaba El proyecto Y los que hice casting Fueron muy pocos Tuve la suerte De quedar listo Joya Laburé Pero acá estoy acostumbrado A hacer 100 casting Para quedar en 2 Ese es el promedio Depende de lo que hagas ¿No? Pero casting de publicidad Lo sumo Que seas la cara De la publicidad Del momento Que estás de moda Vos hacés 50 casting Y quedaste en 3 Y va más allá De vos A veces quedás En el casting Que menos esperás Quedar En el que sentís Que hiciste El peor acting En el que sentís Que estuviste pésimo En el que llegaste tarde Y te miraron Con cara de culo Es tan loco Y tan subjetivo Que quedás en lo que Quedás en lo que menos esperás Y en lo que más esperás Y más deseo tenés Tal vez de cine O de teatro El promedio es Siempre hay más no que sí Entonces Uno aprende A manejarlo eso Y siente que es parte De esta competencia De este medio ¿No? Pero Si uno lo toma Como desafío Y como ese casting Lo toma como parte De Parte de la profesión Como es parte De las actividades Que uno hace Es decir Tengo que hacer casting Y si quedo Quedo Y si no quedo No quedo Pero es parte De mi entrenamiento Como artista Esa palabra gigante Bienvenido sea Si solo se queda La frustración de eso Ahí es donde te caga Ahí es donde Termina siendo Que la odies Y que la dejes Y que no tomen Las cosas como proceso Claro Lo que yo pienso Voy a sacar la gata Porque me va a tirar Todo aquí atrás Ven hija Lo que yo pienso Que me imagino Con Con un Multiartista Como vos Porque Ahora Más encima De todo lo que me estás diciendo Que ya vamos a llegar A esa parte Ahora sos Productor musical Y de vos mismo Así que Yo me imagino Que con todo Con todo tu paso Por lo artístico Y por todo lo que vos Venís Viviendo Estoy haciendo Vivir Porque también Tienes Stand-ups También Hay un montón De cosas anotadas Acá que me las anoté Porque para no Unipersonales Hablame de los Mira tengo acá Dos unipersonales Tuyos que me los rescaté Porque me Volaron la cabeza El nombre Uno es Más boludo Imposible Y otra Antología De un pelotudo Rescaté Esos dos Unipersonales Porque yo les voy a preguntar Netamente Sobre qué se tratan Estos unipersonales Que son Producciones No es tuyas Por supuesto ¿En qué te vas a Y de qué se trata? De la vida misma El pelotudo importante Es un unipersonal Antología Que lo escribí Cuando tenía 21 En Tandil Y que fue el primer proyecto Que me autogestioné Primero no El primero que Decidí salir de gira Solo Autogestionado En ese momento Yo ya Venía teniendo La cooperativa de humor Había gestionado Otros proyectos Y bueno Venía de un año Donde había trabajado Con Mauricio Cartún En Tandil Que lo había tenido El profe Y me había dirigido Y para Esa obra Que él nos dirigía Había escrito Muchísimos textos Yo escribí como 25 De los cuales quedaron 4 Que se usaron en la obra Lo demás No, no entró Y con eso Que no entró Reescribí Y monté Mi propio Unipersonal de humor Que era un sueño Que tenía De salir con un maletín Y una valijita Salir a recorrer el país Y lo hice ¿Cómo lo hice? Porque vos decís Salir con un maletín Pero a ver Desde este lado Desde los que no sabemos Y no tenemos idea Y nos imaginamos Ha sido un mundo Muy Oliver ¿Cómo es eso de Con un maletín Y una valija Y salir Simplemente así ¿O cómo? O se va Fuiste a un municipio Previamente con contactos ¿Cómo ¿Cómo es eso? ¿Cómo llegás A decir? Contacto no tenía ninguno 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 Fue estar en casa Irme hasta el centro De Tandil Y meterme en un ciber Y sentarme A buscar En un ciber Googlear En alternativa teatral Todas las salas teatrales De todas las localidades Que tenía cerca De mi casa De Tandil Es decir Cerca y no cerca Bahía Blanca estaba A cuatrocientos y pico kilómetros Empecé a buscar Todas las localidades Y todos los teatros Que figuraban en esas localidades En alternativa teatral Esto es la primera vez Que lo cuento En mi vida ¿Por qué eso te interesa? Es la primera vez En mi vida Que me preguntaron ¿Cómo se me ocurrió Hacer eso? Yo llamaba desde mi casa Compraba una tarjeta Teníamos el teléfono Con tarjeta Entonces yo compraba Una tarjeta para mí aparte Y llamaba desde casa Y me hacía pasar Por el productor mismo De mi obra Entonces decía Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes ¿Cómo están? Mirá Soy el productor Del espectáculo Antología Un pelotudo importante Cristian Majuelo ¿Llamabas a dónde? ¿Llamabas Al contacto? A todas las zonas teatrales A todas las zonas teatrales Que encontraba Que tenía el teléfono ¿Y preguntaba por quién? Preguntaba por quién Era el programador de sala El programador de sala Entonces llamaba A las salas teatrales Y les preguntaba Y les decía Que bueno Que estaba saliendo de gira Con un espectáculo Unipersonal Y que esto A la función Uno de estrenar El unipersonal O sea, yo estrené El unipersonal Lo estrenaba El 26 de diciembre Del año 2009 Una locura Año de la gripe Tercer año De la facultad Estaba dando clases Yo en ese momento Lo estrenaba El 26 de diciembre Post-resaca navideña Una locura Y en ese momento Mi ex Que me asistía En el unipersonal Le agarró una crisis De nervios Decidió No estrenarlo No estrenarlo Estaba más nerviosa Que yo Me hacía la técnica Y estaba más nerviosa Y estaba más nerviosa Que yo Y tuve que hacerme pasar Por... No, esto es tremendo No, no Contáselo Detalladamente Porque ya me Te la re la Es en mi vida Que estoy contando Entonces me tuve que Hacer pasar A los medios Tuve que hacerme pasar De que estaba enfermo yo Claro ¿Cómo iba a decir Que no estrenaba Porque mi asistente Estaba asustada Y decía Que no iba a gustar Y esto que el otro Y yo que... Imagínate Yo en el club de teatro Donde estrené Que es una sala en Tandil Para 60 personas Y es... En ese momento Era el club viejo La sala vieja Y un lugar Que yo amé Y que me vio crecer Mi ex En ese momento Que se asusta Y mi otra compañera De la facultad Que también estaba... ¿A los cuantos días? ¿A los cuantos días Antes de estrenar? El día antes El día antes de estrenar El día antes de estrenar Entonces yo el 25 de diciembre 25 de diciembre Me voy al centro En Buenos Aires El único ciber Que había abierto Que tenía internet Y me pongo a mandar mails A todos los medios Que yo había mandado Entre medios Como yo venía laburando de chico Había hecho contactos De medios de Tandil Y había anotado Mails y teléfonos De todos los periodistas Que dicho sea de paso Todos me querían Entonces cuando les dije Estrenó un unipersonal Y me venían siguiendo Los demás espectáculos Lo publicaron Aparte era una revolución Un pendejo de 21 años Estrenando un unipersonal De humor Era como todo muy novedoso Cuestión que Lo paradójico es que Se suspende el unipersonal Se suspende el estreno Antes de estrenar Por esta situación Y paso la fecha de estreno Para el miércoles 3 de enero Miércoles 3 de enero Ya mi compañera La que me iba a hacer el aguante Una de mis compañías De la facultad No estaba Había quedado en la ficha Anotado Brenda y Palatro No me olvido más Y estreno un miércoles 3 de enero Voy a la sala Lo único que tenía yo Había mandado a los medios Que por razones de fuerza mayor Había suspendido el estreno El actor Es unipersonal Y lo pasaba para el 3 de enero Cuestión que Caigo a la función A la sala 4 de la tarde No tenía ni armada La planta de luces Porque nunca había Coordinado con el técnico Hasta ese mismo día Coordiné que a las 4 de la tarde Arramábamos la puesta de luces Y le explicaba la técnica Al técnico de la sala Llego a las 4 de la tarde Y colgué un banner Mío de la obra Que hice El banner que hice El mismo que había puesto Que se suspendía la función Llego y había 45 entradas vendidas El mismo día a las 4 de la tarde Y era muy Yo como diciendo Bueno Yo esperaba que Vengan Mi viejo Mi viejo vino a la función 15 Dice mi mamá Algún amigo Algún vecino Contaba Digo bueno 10, 15 Poner alguno de la facultad Si meto 15 personas Hoy Miércoles Eran las 11 de la noche Miércoles 11 de la noche Del 3 de enero Es un golazo Cuestión que Te digo Llego a las 4 de la tarde Saludo al del kiosco El del kiosco Me sonríe Me meto Cuando Estoy en la sala Me dice el técnico Sí boludo Hay 45 entradas vendidas Y le digo ¿Cómo dice? Explota estoy Es un éxito Explota Pero que va a explotar boludo Explota Bueno Cuestión que metimos 82 personas Esa noche en el club Y quedaron 30 afuera Fue muy loco Empezó angelado Viste cuando algo arranca Truncado Y luego angelado Yo digo que El estreno fue angelado Y a partir de ahí Fue angelada la obra Damos sala Y yo me acuerdo De Marcela Juárez Me dice Cris Termina el tema De música de sala Y arrancás Yo le pasé un tema De música de sala Termina el tema Y lo vuelven a poner Termina el tema Y lo vuelven a poner Termina el tema Y lo vuelven Imaginate Yo detrás de patas Solo En el camarín Un cagazo Y digo ¿Qué pasa? Y Marcela que entraba Y llevaba almohadones Y ella me dice Cristian No es donde sentar la gente No es donde sentar la gente Yo no entendía nada Cuando salgo Cuando salgo Salgo a oscura Prende la luz Me di vuelta Y vi todo estallado Me agarró una emoción Qué hermoso No podía La gente sentada alrededor No podía creer Bueno Fue una locura Que creo que tengo Un video de eso Creo que tengo un video Qué lindo que sería Que lo compartas Qué lindo que sería Tengo que buscar Ahí un video Después de toda esta charla Amaría verlo Fue una locura Y a partir de ese momento A la función 2-3 Empecé a gestionar Además A hacer funciones En Tandil Que en Tandil Hice más de 100 Del unipersonal Y es un montón Hacer esa cantidad De funciones En En una ciudad Y empecé a girar Y empecé a recorrer Bueno, hice Toda la provincia de Buenos Aires Le hice completa Y me fui a Córdoba Tucumán Hice función Me contrataron de Córdoba Yo diciendo Los cordobeses Me van a matar A mí Córdoba Hacer función Tucumán Acá en Buenos Aires Vine Estuve Bueno Eso fue el pelotón importante Yo solo Hacía la prensa Llamaba Gestionaba Me gestionaba Canjes De alquileres Canjes de comida Mándolos a fiche Ármo la recetilla Buscar los medios Siempre el chico Hice lo mismo Buscar, googlear Cuáles son los medios De comunicación De cada ciudad Rescatar el mail El teléfono A los que puedo llamar A los que puedo escribir Eso hasta los 23 años Y mientras tanto Hacía los demás espectáculos Las cooperativas Tocaban las bandas Y cuando me vine a Tandil A Capital Dejé de hacerlo El unipersonal Y en 2017 Después de hacer Bodas de sangre Cansados de ser Jamás me levantó la mano Ballet Parking Estaba dirigiendo Cuatro o cinco obras Estaba actuando En otras dos o tres ¿Tú ya? Termina el año Sí Algunas mías Y otras de autores De Amán Calle Píndola Una adaptación De García Lorca Una obra De Pablo Lago Una obra De Chávez Después me contás Cómo armás el elenco Y todo eso Bien Y bueno Y decidí De 2017 Digo ¿Qué hago en el verano? Porque había un montón De proyectos Que tenía de cine De televisión Que se cayeron Y digo ¿De qué vivo en el verano? Y un amigo me dice ¿Por qué no restrenaste Unipersonal? Así que restreno El pelotillo importante Le agrego dos personajes Y salgo de gira De nuevo Y me voy Y hago gira Por todo Santa Fe Parte de Tucumán Vuelvo a Buenos Aires Ese mismo día Me voy en vuelo A Brasil De gira Una semana De gira internacional Con otra obra ¿De qué año me estás hablando? ¿Vos ahí de qué año me hablás? 2017 2017 Vuelvo de la gira Y ese día que vuelvo de la gira Justo entre medio Nada Mi hermano había tenido Un accidente gravísimo Mi vieja se había quebrado la pierna Yendo para la clínica Y yo Me da Una parálisis facial Al otro día Que llegué del avión La turbulencia Me agarró un virus Dicen Y se me hizo un El médico me dijo En el momento Fue un pre-ACB No llegó a ser un ACB Porque Te agarramos a tiempo Y Me quedó una parálisis facial Donde me decían que Por Tiempo indeterminado No sabían cuándo Iba a recuperar la movilidad Que hoy en día Yo me miro Y tengo algunos gestos Algunas cosas Que Que noto Que Que no quede Simétricamente perfecto Como antes Pero Es imperceptible Para la mayoría Decidí Recuperarme A pleno Esos dos meses Dije Me mato Yo me tengo que recuperar En dos meses Porque Tenía temporada En la costa De martes a domingo Tuve que levantar Todas las temporadas De todos los teatros Teatros comerciales Salas independientes Entre medio Puteadas empresarios Todo 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 Tenía 45 funciones En la costa En enero y febrero Y levanté todo Con estos unipersonales De los que me estás hablando Con la segunda temporada Del pelotudo Así que levanté todo Y a partir de Enero-febrero Me maté Para recuperarme Y cedé todo Y 28 de febrero Metí la primera función En otro lugar Y a partir de ahí Empecé a girar Y hice durante 2017 2018 2019 300 funciones Del pelotudo importante Más los demás espectáculos O sea Fue estar Con funciones De Miércoles a domingo Durante dos años de mi vida Sin saber lo que es No tener un martes No tener un domingo Sin hacer función O sea Por eso esta pandemia Para mí es Muy zarpado 100 días sin hacer teatro Demasiado No estoy acostumbrado Exacto Y el año pasado Y entre medio Seguía dirigiendo otras obras Las cuales dejaba asistentes Iba al estreno Programaba Para poder estar en el estreno Y después dejar asistentes Y el año pasado Decidí Estrenar Otro unipersonal nuevo Que fue Más boludo imposible Que hice 30 funciones Salí Hice toda una gira Diciembre Parte de enero Y febrero Y marzo Y ahora tenía gira Todo abril y mayo Que tuve que levantarla toda Escuchame Dame Dame un pantallazo De esta obra Que te ha dado Que te ha paseado Por tantos lados Y que te ha dado Tanta satisfacción La del pelotudo Dame un pantallazo Como para que la gente sepa De qué se trató De qué se trataba el personal El unipersonal El pelotudo importante Era un unipersonal de humor Donde había 7 hombres Con 7 historias Totalmente diferentes Con 7 amores Totalmente diferentes Una gran gran comedia Del amor Del amor Uno Uno era el paranoico Que era un joven Que estaba desesperado Porque sentía Que su novia Hace 6 meses Le venía dando indicios De que lo iba a dejar Y que lo iba a engañar En Bariloche Un joven adolescente Otro que era el Taita El Taita del barrio Que su pebeta Lo abandonaba Y se quedaba Con otro bacán Se iba en el medio De la milonga Entonces era un tipo Que fusionaba Y te decía Entre un tango Y entre Y entre la tecnología Entonces te decía No sé Pebeto Si tú supieras Que dentro de mi alma Pebeto Yo conservo Aquel cariño Que tuve por ti Ayer te mandé Un toque Para ver si reaccionabas Y metí al Facebook Entre medio De las letras De tango El joven Pelopincho Que defendía La pileta Pelopincho Que es muchísimo mejor Que ir a la pileta Del club o al mar Porque nadie te obliga A hacerte la revisación Entonces A partir de eso Argumentaba Y te decía Identificarte a todo ¿Quién no hizo largo Y ancho en una Pelopincho Estirando la manita Y la patita Así contra los bordes? ¿Quién, eh? ¿Quién no desafió Los pulmones? Tratando de aguantarme 60 segundos Abajo del agua Sin respirar Y te habla De cómo mea La gente en el mar Y todo El doctor El doctor De las malas palabras Doctor de las malas palabras Sí, sí Que analiza Analiza malas palabras Y también estaba El doctor Parejas Que habla sobre Las frases Con las que una mujer Deja a un hombre Y de cómo un hombre Reacciona ante ella Desde De qué es lo que piensa El hombre Cuando lo están dejando Y qué es lo que le está diciendo Verdaderamente la mujer Y todo parte A partir del Eduardo Tenemos que hablar Y a partir de ese momento Qué genial Vos cuando armás Cuando armás Un unipersonal Por ejemplo Por ejemplo Este tipo que me decís Las palabras Las palabras que se dicen Cuando él la deja O cuando ella O la deja Y lo que le contesta Este Cuando armás Este unipersonal Cuando lo guionas Digo, ¿no? Que debe ser muy parecido A componer una canción Pero se me ocurre Que al meter muchos personajes En un solo guion En un solo espectáculo Digamos Tenés que vivir muchas vidas Como la que vos decís Eran siete tipos Sí ¿Vos en qué te basás Para escribir Un guion De un unipersonal Así Un tipo Tanto como el que defiende La pelopincho Como el que No sé Como el que Fanático De no sé qué O el que No banca Una separación Y O el paranoico Todo eso ¿En qué te basás? O sea ¿De dónde te alimentás Para sacar ese producto? A veces me alimento Tanto como con el pelotudo Como con el boludo Que son otras siete historias Diferentes Me alimento De 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 algún suceso personal Y eso Lo Lo exploto Y lo llevo al extremo Para sacarlo De mí Y que sea algo Genérico Para que se identifique Todo el mundo Lo del apelopincho Me pasaba Que Yo me crié Dentro de un apelopincho ¿Viste? Iba al mar Cuando se podía Y la pileta del club Y no sé Y me acordaba Cuando era chico A veces Tenía un hongo Y no podía entrar A la pileta del club Entonces era un bajón Y a partir de eso Empezar a escribir Y a relatar Situaciones Y buscar que todo el mundo Se identifique Y empiezo a tomar Cosas que le pasan A la gente De la realidad Investigo Hago entrevistas Consulto Escucho mucho Me baso en personajes Que también veo Del día a día Es como que a la hora De la escritura Ahora ponele Estoy escribiendo Radio teatro También Hay cosas Que me resuenan Resuenan en mi cabeza O que escuché Escuché algo al pasar Entonces agarro Esa realidad Y la deformo O a veces Deformo La realidad Es mía Sí Como hacer una receta Mágica ¿No? Poner De todo Un poquito De las experiencias Propias Ajenas Individuales Imaginarias O sea Es como Poner un poquito De todo Y sacar Una fórmula Y sacar Tal cual Me imagino Tal cual Y yo siento Siento a la vez Algo muy raro Esto te voy a compartir Pero Igual la otra vez Vi una nota De Charlie García Que decía Que uno Las canciones Las escribe De chico Las piensa De chico Y después Las toca A mí me pasa Que siento Que todo lo creativo Todo lo que hago Y hago hoy en día Son todas ideas Que se me ocurrieron antes Y cosas que escribí Que apunté Que se me ocurrieron antes Y con los años Uno lo que aprende Es a darle forma A corregir Pero que ese impulso creativo Particularmente Me viene De De esa especie De arrebato adolescente ¿No? Que yo me pasaba Lo mismo Como vos Cuando era chico Escribía poesías Escribía canciones Escribía Amaba escribir cuentos Era Dame tres objetos Yo me acuerdo En la escuela El otro día Le decía a mi novia Me acuerdo Y la profesora Viste Te decían Bueno Tienen que escribir Un cuento Sobre un gato Que no Que no encuentra Su familia Y tienen que agregar Como objeto En el cuento Tiene que aparecer Un pullover Violeta Y un autito De colección Y a partir De ese momento Era Y empezar a escribir Siempre Como que Me gustó Desarrollar Eso De De la escritura En las distintas áreas ¿No? Y ya sea poesía En canciones En versos En dramaturgia En novela En lo que sea En ensayos Y bueno Como que no hay Una receta Yo siento Que no hay Una receta Es como A la hora De componer No hay Una receta Y el que Tiene la receta Es genial Siento que Hay maneras Diferentes De llegar Siempre Uno llega Diferente ¿Viste? Hay canciones Que baila conmigo Ponele Que es la canción Que este año Decidí volver Con la música Entre tanta vorágil Y laboral El año pasado Decidí focalizarme Este año Hacer dos o tres cosas De teatro Dos o tres proyectos De cine Y dedicarme a la música Que es algo Que siento Que tenía una necesidad Baila conmigo Salió de un tirón En una hora En la cama Cantándoselo a mi novia Improvisado Y en el momento Para el día de San Valentín Y hay otras canciones Baila conmigo Vamos a contarle A la gente Que es tu Tu primer producción musical Solita De tu composición Absoluta Tuya Hasta Tanto O sea Tan tuya Que hasta La grabaste El video que tenés Lo has grabado En tu propio espacio Físico En tu casa Sí Baila conmigo Yo me planté Este año Volver con la música Y empecé a grabar Mi disco solista En un estudio Con Mi guitarra La guitarra acústica La criolla La eléctrica Y la voz ¿Cuál es? ¿Cuál es? Esa que está ahí atrás Está la criolla Que se llama Gloria Que era de mi madrina Que era sorda Y tocaba la guitarra Otra que Beethoven Esta Esta que es La acústica La colo Que es la La otra La que está allá arriba La colito Que es la La SG La eléctrica Y la renga Que es la de este lado Y el tecladito Acá Nada Me propuse Empezar a grabar solo Y empiezo a grabar solo Y por allá Un amigo bajista Me dice Che Que bueno Que te lanzaste Negro Que volviste a la música Que siempre me decías Nada Estuve tocando el piano En una obra Para el San Martín Que trabajaba como actor Que ahora tengo una nota Con ese equipo Tenemos una nota Ahora Ahí empecé a tocar el piano Y me empezó a picar el gustito De volver a tocar Volver a hacer música Yo había dejado Todos los instrumentos En Tandil Así que me traje todo Y Y nada Y me puse a A grabar solo Y me dice Che Cris Está buenísimo esto Dice Yo te grabo el bajo Si querés Dice Pero acercate un estudio Con un productor musical Que te produzca las canciones Así no No estás haciendo todo solo Y dice Y le podés agregar instrumentos Y demás Digo Porque se me complica Para armar toda la banda Acá en Buenos Aires Es un grado Poder armar toda una banda Un quilombo Un gastadero de plata Infernal Ya había gastado mucha plata Solo grabando en el estudio Cuestión que bueno Me puse Me puse a Me presenta Mauricio González Amigo Y me pongo a grabar Casualmente tiene a 7 cuadras El estudio Y me pongo a grabar Baila conmigo ahí Con él Y que quedó hermoso Y que fue el primer sencillo Que sacamos del disco Y que ahora se viene Terno Romeo Y el videoclip Decidí hacerlo acá en mi casa Hicimos en mi casa acá Mi novia directora de cine Así que agarramos La única camarita Que teníamos acá Pusimos 2, 3 focos Y lo filmamos en mi casa Bien ameno Onda la cuarentena Así que lo puede ver Todo el mundo en YouTube Puede buscar Baila conmigo Cristian Y ven el videoclip Y en la plataforma Buscan la canción Y la pueden sumar A su playlist Igual ahora Antes de que cierres Se lo vamos a Se lo vamos a presentar A la gente Se lo vamos a presentar Más allá Después vamos a dejar El enlace acá Para que lo busquen En YouTube Y lo vean En su forma original De cómo ha quedado Terminado Ese maravilloso trabajo Pero si tenés ahí Con qué Yo te había pedido ¿Qué te había pedido yo? Te había pedido La armónica Para hacer un club Pero no Si querés Si querés Te toco en la canción En versión acústica Después de hacer La canción En versión acústica Que nos dé Por supuesto Eso quiero Eso quiero Para presentárselo A la gente No sé cómo No sé cómo estamos De tiempo Fijate cómo estamos De tiempo No sé cómo estamos Mirá Nos faltan todavía 10 minutos redondos Así que tenemos Para eso Para un club Canarmónica Joya Acá te figuran 10 minutos Acá arriba Donde dice vivo A ver A ver Fijate Clicqué ahí Donde dice vivo Ahí arriba Donde dice vivo No me dice Me lo tapa Me lo tapa ¿Vos lo ves? Apretá No Apretá donde dice vivo Y te va a tirar Cuántos minutos te queda Cuánto te Cuánto va Ah Dice 54 minutos No ¿Qué? Cosa Cosa Bien Te lo llego a tocar Te lo llego a tocar Los invito a que escuchen La versión linda Ahí se me escucha Decime si se me escucha bien Ahí Los invito a que escuchen La versión linda Que está en YouTube Con el videoclip De Baila conmigo Y si no que la descarguen De cualquiera de las plataformas digitales Exacto Y estén atentos Que ahora se viene Eterno Romeo también Bueno Te voy a tocar Versión acústica Habremos que sale Sin que me escuchen Los vecinos No Vamos Vamos Hola 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 Y se me escucha Bien Se me ocurrió enchufar esto Que usaba para ensayar Con mis bandas En Tandil Cuando era chico Y un golazo Genial Bien Se escucha bien ahí ¿No? Más o menos Sí, sí Bien Baila conmigo Hasta la madrugada Baila conmigo Hasta el amanecer Si eres de Colombia o de Canadá Eso no me interesa Todo me da igual No importa si hablas chino O hablas alemán Dicen que no hay idioma para amar A mí me vuelve loco de verdad Como tus ojos brillan al mirarme Y ya sé Vivamos un romance a lo francés Baila conmigo Hasta la madrugada Baila conmigo Hasta el amanecer Sueña conmigo De regreso a tu casa Quizás mañana Yo te vuelva a ver Estoy seguro Oh, oh, oh Oh, oh, oh Yo muero por un beso tuyo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Yo muero por un beso tuyo Se escucha bien ahí La, 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 la La, 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 la Jugarse en auto como Bonnie & Clyde Desarpar en barco como Rose y Jack Se tu miro y sa lecho Superman Au, vengo la vuelta al mundo ya la par Me gustaría envejecer como vos Seamos protagonistas de este amor Tal vez sea fantasía o realidad Ya me primera vista y sin pensar Baila conmigo hasta la madrugada Baila conmigo hasta el amanecer Sueña conmigo, te regreso a tu casa Quizás mañana se te vuelva a ver Estoy seguro Yo muero por un beso tuyo Te amé a primera vista y no dudé ¡Esto es bravísimo! Muchas gracias, muchas gracias A ver si te gusta este antes de que termine David Cerramos, gracias por haber estado con nosotros Gracias, cerramos Que me agreguen acá, Cristian Majolo Oficial y Cristian Majolo Música El nuevo Instagram que abrí hace dos días Donde subo todo lo musical y bajen Baila conmigo De cualquiera de las plataformas digitales O si no, en YouTube miran el video Te toca una de papo para irnos Vamos Nos quedó un minuto No, cerramos con Cristian Majolo con este No sé por qué ¡Oh! Imagínate que estábamos unidos Y que me sentí mejor Pero aquí estoy Pero aquí estoy Tan solo en la vida, nena Que mejor me voy a ir ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Mi viejo blues Mi viejo blues Me hizo recordar Momentos de mi vida Y de mi primera